...mobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-629-972. Doctor Acosta, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buen día, Claudio, ¿cómo le va? Rodolfo, lo mismo, ¿cómo andan ustedes? Todo muy bien, doctor, buen día. Un gusto saludarlo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, a ver, importante, por cierto, que tiene que ver con propiedades horizontales. El tema de las propiedades horizontales, partes propias, partes comunes, qué le corresponde pagar al consorcio, que no, se rompe un caño adentro de una pared, eso quién lo paga. Bueno, propiedades horizontales, hablamos de edificios, hablamos de consorcios, doctor. Efectivamente, Claudio. Acá hay un tema, la ciudad ha crecido a pasos agigantados, no nos cansamos de decir siempre lo mismo. Y bueno, ayer caminando casualmente por la ciudad me he encontrado con gran cantidad de complejos y edificios. No hay capacidad de sorpresa para eso. Es impresionante. El tema, que bueno, también se desata en una serie de cuestiones, como las que recién mencionaste, Claudio. Por ejemplo, el tema de partes propias, partes comunes, qué es en realidad lo que es la propiedad horizontal. Y para sintetizarlo es un conjunto de, digamos, de unidades funcionales que se rigen por determinada reglamentación, reglamentación común, específicamente. Constituida ellas por lo que son partes propias y partes comunes. Partes propias son los departamentos de cada propietario, para sintetizarlo. Y después lo que tenemos son partes comunes, como por ejemplo, el hall central, los pasillos, el ascensor, el sótano del edificio, la azotea. Aunque a veces se pueden llegar a pactar usos exclusivos, ¿está? Pero en definitiva, en definitiva, está constituido por partes propias y partes comunes. Partes también pueden llegar a ser constituidas como, consideradas como partes comunes, los locales, locales comerciales, oficinas, que a veces encontramos en determinados edificios de acá de la ciudad. Doctor, ¿esto tiene algún reglamento particular cada edificio? Porque, por ejemplo, hay quienes consideran un caño como una parte común, otros que no. ¿Qué rol juegan los reglamentos internos de cada consorcio? El reglamento, el reglamento interno, como bien lo señalaste Rodolfo, es una cuestión obligatoria. Cada consorcio tiene que tener un reglamento, un reglamento de copropiedad. Antes estaba regido por la ley 13.512, actualmente por el Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que pasa? Hay partes que son comunes, por ejemplo, las cañerías de un edificio. Entonces, ¿qué pasa? Se evidencia, por ejemplo, la rotura de una cañería, un caño maestro. Bueno, ese caño maestro que se rompe tiene que ser satisfecho con dinero de lo que se denomina las expensas extraordinarias. Es donde se producen a veces conflictos y desavenencias entre quienes integran el edificio. ¿Esto por qué? El reglamento, para sintetizarlo. En lo que respecta al reglamento de copropiedad, se establecen los derechos y obligaciones de los integrantes de ese consorcio. Una de las obligaciones es el pago de las expensas. Nadie puede sustraerse del pago de las expensas, salvo que haya alguna estipulación en contra de ellas. Pero en realidad, por la utilización de sus espacios comunes, hay que pagar más. Hay distintos tipos de expensas, que son las comunes, y hay otras que son las ordinarias. Las expensas ordinarias no van a abarcar esa rotura de ese caño maestro. Si las expensas extraordinarias van a satisfacer ese gan. Correcto. Sí, Rodolfo, perdón. ¿Quién es el que debe pagar cada una de las expensas si hay un departamento alquilado? Bueno, la pregunta es muy clara. Con respecto a un departamento alquilado, las expensas ordinarias las paga el inquilino. Está establecido ahora con la ley nueva, la 27.551 que hemos hablado, en varias oportunidades, y por supuesto paga las ordinarias el inquilino. Nunca las extraordinarias. Porque dicen salvo pacto en contrario, no. Las extraordinarias siempre las paga el propietario del inmueble. Por ejemplo, lo que es la refacción del edificio, refacciones generales del edificio, pintura general del edificio, tienen un alto costo por hoy. Las paga siempre y son soportadas por el propietario, a través de lo que se denomina expensas extraordinarias. Esas expensas extraordinarias también, a veces lo que puede llegar a hacerse es una reserva, un pago a cuenta de reserva, para satisfacer esos gastos también. Pero los pagan siempre los propietarios. Correcto. Estamos hablando con el doctor Acosta, especialista en temas inmobiliarios. Y cuando hay un conflicto, digamos, aparece algo, a ver, diferente a lo ordinario o a lo extraordinario, uno entiende que debería estar incluido, ¿no? Pero aparece un conflicto. ¿Cómo se dirimen estas cuestiones? Bueno, acá lo que hay es un órgano que es el consorcio. El consorcio está, digamos, integrado por lo que es un administrador. Tenemos también lo que es un consejo de propietarios y también lo que se denomina una asamblea. Se dirimen esos conflictos, generalmente, por decisión del consejo, a través de lo que es una asamblea. Una asamblea que normalmente lo vemos, la asamblea de propietarios, donde se dirimen determinados conflictos. Son aquellos que tienen voz y voto. Los inquilinos nunca tienen la posibilidad de votar. Sí de presenciar una asamblea, pero nunca de votar. Los que dirimen esas situaciones particulares son los propietarios mediante lo que es una asamblea. Ahí se dirimen determinados conflictos. Conflictos de todo tipo que puedan surgir en un consorcio. Es decir, desde perturbaciones al orden, a la moral, a las buenas costumbres, como le llamamos, o bien por determinar algún gasto a realizar próximo. Esas cuestiones siempre van a ser delimidas en la asamblea. La designación del administrador también muchas veces es motivo de conflicto. ¿Designación o remoción? La designación o la remoción, muy frecuente, hoy día. Igualmente debo destacar la labor del administrador, que es muy ardua y compleja. No es una tarea sencilla. Para la cual el administrador siempre cobra un honorario. Un honorario que está prefijado y que también se discute en la asamblea. Pero la asamblea, por supuesto, tiene plenas facultades para designarlo o removerlo. ¿Bien? ¿Por qué uno tiene en su imaginación, y no tanto en su imaginación, que siempre se generan conflictos entre el consorcio y los propietarios, las reuniones de consorcio también que se hacen, porque los consorcistas dicen, bueno, pero si no vienen a participar de la reunión, ¿qué se quejan después? Cosas que es bastante habitual, ¿no? Como en todo orden, pasa en el país también. A veces dicen, uy, pero los políticos, bueno, pero es importante participar. Si uno no participa, después no puede quejarse. De aplicado este caso específico, pequeño, si se puede decir, también pasa lo mismo. Hay que participar. Por supuesto, todas las dudas que puedan llegar a surgir en lo que tiene que ver con, bueno, un edificio forma parte de lo que es la especialización suya, doctor. Sí, 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 sin lugar a dudas. Está relacionado con los temas que uno aborda cotidianamente, sí. Es verdad. Bueno, doctor, muchas gracias, como siempre le decimos a la audiencia, si usted tiene una duda antes de comprar, vender una propiedad, hay mucha gente que lamentablemente ha, no sé, comprado o intentado comprar una propiedad y después lo han estafado. Bueno, hay cuestiones a tener en cuenta, como siempre hablamos con el doctor Acosta, que más vale prevenirlas. Es decir, contratar en este caso a un buen abogado especialista en estas cuestiones inmobiliarias para decir, mira, si esta propiedad, comprala con confianza porque, bueno, no hay ningún problema con el dueño, lo puede vender. Con esto nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza, doctor. Por supuesto que sí, por supuesto, Claudio. Quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a todo el personal de la Biblioteca Judicial de acá de la provincia de la localidad de Tandil, que siempre me provee de material actualizado para difundir y ilustrar a toda la audiencia. Qué bueno, bueno, nos alegramos mucho por eso. Gracias, doctor. Nos encontramos la próxima. Ahora van todos los datos para ubicarlo. Siempre le decimos a la audiencia que está ubicado ahí en la avenida Santa Marina, donde arranca la avenida Santa Marina, arriba de la famosa heladería. Ahí está el estudio muy bien puesto por otra parte del doctor Acosta. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Muchas gracias, Claudio, Rodolfo y a toda la audiencia. Que tengan una muy buena semana. Gracias. Igualmente. Aquí van todos los datos para ubicarlo al doctor Acosta. Presentó Estudio Jurídico Inmoral.